¡Ajá! ¡Bum! ¡Ellao! ¡Es el más buena casa! ¡Yeah man! ¡Que hechicero in the house! ¡Conle mente! ¡Ah, ah! Andas pegado en la vanidad del que dirá No te interesa propagar mensajes de conciencia Unir de respeto, bambino representas Como historias de ficción tu lírica si suena Piensas que el respeto se gana con batallas Insultando o ofendiendo a quien te da la gana Fama, mala fama, eso es lo que ganas Porque para mi no representas absolutamente nada Pero oye estilo, paras tu copiando De un fucking demente que violencia traficando Ponte tus tacones, vamos salte del armario Que con mi amor falla ya empecé y sigo yo quemando Sigo desde que había pistas en casa Dando mensajes conscientes, ves y entendés Represento a mi gente, humilde sencillez Busca en tu interior la solución esta vez Atención, cierra la boca cuando estoy hablando Con esa actitud nada estas ganando Sigo en el camino y no me han parado A diario voy rugiendo como todo un rayon Esto es recomendación Busca la solución en tu interior Vamos, sube el bajo, vamos retumbando el son La vieja escuela, pura combinación Esto es recomendación Busca la solución en tu interior Vamos super bajo, vamos retumbando el sol La vieja escuela, pura combinación Recomendación de la vieja school Malandro del Pro Tool como toro de Red Bull Warrior de los viejos barrios Mario, arco sanguinario En tu escapulario mago Ok man, no me importa si tu vienes con Spiderman O vienes volando alto como Superman Tranquilo Bomberman Cypress en case con lo cutan Dime si han consumido música muy buena Hablando en mis espaldas murmullando como nena Paciencia, resistencia en la frecuencia La experiencia da conciencia Una regalesencia en tu circunferencia Brute facto No sabes lo que abarco O haz un charco para unir tu barco O esto es calle, esto es hardcore Podrías morir de infarto Batalla conmigo Te dará un paro cardiaco O quieres que te cambie el signo zodiaco Bah, que te proteja el flaco Y no, me cambié de rostro Hechicero, in the house De pensamiento monstruo Yo golpeo cada vez que te intempleo Aplico mi táctica a la bática temática En manera sistemática Es que el rap es mi recreo No por ganar batalla tu dirás Ya me gana el respeto Mejo ensayen el respeto Ganará De la puerta de tu casa pa' la calle Vivo hará Guarden el respeto y yo respeto Obsoletos de cabeza en el concreto Presten atención a esta llamada de respeto Esto es recomendación Busca la solución en tu interior Vamos sube el bajo, vamos retumbando el son La vieja escuela, pura combinación Esto es recomendación Busca la solución en tu interior Vamos sube el bajo, vamos retumbando el son La vieja escuela, pura combinación Ajá Sí Hey yo Real combinación Ya ponle mente en la casa Junto al mago Es el mago Ajá Llamada de atención In the house Es un jalón de orejas Mensaje consciente Hechicero, in the house Para la muerte Que la pinca se acaba Listen Ján's Ján's In Shake it down Shake it down Boom ¡Suscríbete!